Vamos a hacer un video, vamos a tener un story time y vamos a estar comiendo. La primera parte de este video está en el canal de Yuli, así que vayan a verlo y a comer. Primero, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Sodí qué rollo? ¿Qué rollo? A ver, ¿sodí qué rollo? ¿Qué rollo? Sí, rollo de papel. Oh my God, cuando me río, me da la fiesta y estoy comiendo. A ver qué sorgen quiere esa platina. ¿Qué quiere saber, niñas? Vamos a ver si no tienen una de ellas. No tienen una de ellas. No tienen una de ellas. Están realmente dulces hoy. Están dulces hoy, Jaime. ¿Quieres probarlos? Sí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás emocionada? Pero no puedo preguntar. No puedo preguntar, pero... Sí, sí, sí. Especito. Zoom in. Me duele los tachetes. ¿No les pasa? ¿Aquí? Cuando comen y se ríen. Estamos haciendo la misma camisa. Nada más que ya la ensucié yo porque estaba comiendo. Y se cayó el ranch. Pero sí. Hoy vamos a platicar cómo fue mi reacción cuando conocí a Tere. Pues, muchas no saben porque no subí el video de cuando estaba hablando de mi actualización de vida. Pero, a lo mejor ya saben porque a lo mejor muchos de ustedes vienen del canal de ella. Entonces, ¿qué es de ti, Jaime y Juli? En el comprometido. Ya se comprometieron. Ya se van a casar. A ver, boda. Del otro lado, papi. Del otro lado. Entonces, y también son padrinos del Sebas entonces. Pero, se van a casar ya. Pero yo cuando lo conocí. No te callas bien. Bien, pues, habla. Si ya te estás oye y oye, pues, mejor no comas. Ok. Pues, sí. ¿Cuándo fue tu senior year? Ajá. Estaba en la prepa de... Estaba en la prepa. En el último año de la prepa. Y yo me acuerdo que... Yo era junior. Entonces, yo iba en tercero y ellos iban en cuarto. Y me acuerdo a la Juli allí... La misma. Pues, sí, me viste. La vi. Yo estaba con mis amigas. Y me acuerdo de ver una chaparrita en Alanca, güerita, por ahí. Y un monstruote. Porque hace cuenta que él estaba bien grandote. Y ella estaba más chaparrita. Y este... Y que los veo. Y lo primero que me fue en mi mente, dije... Ay, ¿de mi papá sabes que estás ahí? Y después me di cuenta que era blanco. Y vamos a decir... What the fuck? ¿Qué? 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 Y este... Ya, no es mal. Y yo así de que... ¿Y ya? No lo quise. No lo quise. Y sí, cada vez que pasábamos... Pues yo... De la manita y... ¿Quién saqué? Le hacía de atrás, ¿verdad? Le digo, oh my God. Pero ya con los años... No, al año, ¿verdad? Ya te caía bien. No. No, todavía no me caí chido. Ah, le grasa. Sí me caí chido, pero... Chido me. Así que... Bye. Ay, just kidding. Ya me caí bien. Pero... Al principio, no. Y más porque me cayó bien gordo. Because Julie over here... Heartbroken. Bien sentidilla, bien chillando, pues. Porque se dejaron la primera vez. Y ella estaba... No, no me hagas que estaba chill... ¿Chillo una vez? No más. Una vez y lo superó. Sí. Sí. Mujer independiente chingona. Eso soy yo. Después llegó y ya. Se la robó otra vez. Entonces regresaron. Pero yo por eso yo no lo quería. Porque yo... Yo, o sea, miré que mi hermana estaba... Estaba depresión. ¿Por qué me lo culpaste por no me lo culpaste en tu cama? Si lo hagas mucho más. Exactamente, es la misma cosa, ¿verdad? Ajá. Pero porque obviamente es bien testeo. Ajá. Ajá. Ya. Después lo llevó a la casa. Y estaba emocionada porque quería ver qué les iba a decir mi papá. Porque dije, qué bueno, qué bueno, qué bueno, a ver qué le dice mi papá. Y yo decía, mantiene ahí, nos llevamos chido allá de ahí. Ahí te calero, ve. Después me empezó a comprar cosas y pues me llevó más chido. Es que como nuestra familia como no nos dejan salir tanto. Ah, sí. Y pues si quería salir yo, pues tenía que llevar a la niña de acá de al lado. Y pues ella le encantaba. Estaba hacer el sacrificio. Ay, pero bien que te gustaba que los llevaba a comer que te decía, ¿quieres algo? Ceseo. Y pues la ceseo, claro. ¿Qué pregunta? So, como quien dice, Jaime tenía dos novias. Solo me compraba. Para pagar. Y ahora tiene tres novias. Sebas, sí. Yo, Andy y Yuli. Yo ya no porque ya encontré. Y Sebas. Y sí. Y pues nuestra conexión de tres se unió porque pues íbamos nosotros y ella también y así. Y teníamos una bonita relación y nos llevábamos bien. Íbamos al cine, íbamos a Knox, a las tiendas, a comer. Jaime, ¿qué tienes que decir de todo esto? I'm broke, ¿verdad? No tengo dinero ya. Y sí, dínos una parte de tu historia cuando me conocisteis también. ¿Qué sentiste de duro de cara flippin' yo? ¿Qué te hacía, Jaime? Nomás le daba risa. Like, ¿por qué tu sister siempre me hace los ojos como? Así. Y yo estaba como, así es ella. Le hubiera dicho la verdad. I did. He was like, oh, that explains. Bueno, Jaime. Y sí, y luego ella se casó y se fue. Y luego nosotros seguimos mi vida. Pero ya agarré dos más. Pegó listo. Ajá. Y luego ella ya regresó y está con su pareja. Y sí. Mi panza me dolió. Y luego fue a su boda y fuimos a México y a mí me gustó ir a México. Porque allá en México como que, shh, excuse me, estoy hablando. Allá en México como que ya los de nuestra edad pues trabajan o van a la escuela y cuando vamos pues no está nadie. O ya se casaron. Y pues ella estaba allí y yo estaba aquí. Entonces salíamos en pareja. ¿Y tú? Papá. Pero ya. No, let's do questions for you guys. Questions. Like who knows who you better? I'm gonna win. I know. Wanna win? Pásalo a Jaime, Uli. Se va. Ok. Aquí les va la primera pregunta. Una pregunta. Que ahí les va. Se las voy a hacer fácil porque... Pobreza. 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 Damn, look at my papas. Ya ni tengo el ayuno. No comí. Es que me eché las tuyas. Sí. Agarró de quien abre. Oh, aquí está la mía. No wonder what the hell. Ok, go. Ok. La primera pregunta. Van a ser en Spanish, ok? He guessed. Ok. Ten seconds to answer. I don't know if I'm thinking about it. What? A ver, ¿cuál es mi color favorito? Favorite color. Rojo. I didn't know either. I was like, amarillo? Sebastián. What? Who is my favorite sister? ¿Qué es lo que me gusta? Julie. ¡Adi! 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 No, mi hermana favorito es Julie. ¡Qué le pata! ¡Adi! Mi sobra favorita. Doctor Pepper. Es Doctor Pepper. She even drank it. El que no le gusta es Abraham. Jaime Díaz, actinajitos, no mito. ¡Adi! She even drank it. She even drank it. Come on, come on. Come on, come on. ¿A quién quiero más? En toda la pita. En toda la pita. Me lo llevaron. Parezco sandía. Banda. Ay, amé otra vez. Otra. Mi comida favorita. ¿Nos tacos? ¿Cómo te la ven? ¿No hacen las trabas? Saban. ¿No? una quiero bueno yo le puse alitas aguachiles ceviche o camarones a la diabla ceviche, ceviche, ceviche mi favorito, ranch o buffalo? un par de los dos ranch y le di la opcion de que se queria las alitas de buffalo y no las quiso una mas que quieres? papá? mi sueño frustrado piensa de como te dice mi sueño frustarado ¿qué es? mi sueño frustrado mi sueño frustraado no sabes mi sueño frustraado mi sueño frustrado ¿fustraado?, piensa como te dice algo que odio que te digan la corriente la corriente cuando me han dicho que te que te digan como si tú dices algo si tú dices negro y ellos te dicen blanco a ti no te gusta eso que me digan que no me digan que estoy mal que hago las cosas mal como se dice ese scene que tengan que tengan la verdad no es el scene que te digan claro no te gusta la cancha o qué raro una y acabamos porque ya están 15 minutos y voy a editar mucho my favorite mi favorite serie de netflix i was like sin senos no hay paraíso y rebelde y club de cuerpo y club algo también narcos yo gané yo gané que se te iba a caer así se cayó ahí yo gané yo gané comételo no me diste esta comételo ok pues hemos acabado el video ahora espero que les Chako comételo 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 no me diste esta me diste esta oque comételo el video de hoy espero que les hayan gustado mucho 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 este video Ya saben, vayan a ver su video Estamos combinando al 100 El Jaime también Así que corran Y vayan a ver el video Adiós Adiós mi amor Y al limpiar porque ya es hora que Ya van a llegar Y nos regañan Que tenemos mucho dinero Bye